Un poema de Gabriel García Márquez Si supiera Si supiera que esta fuese la última vez Que te veo salir por esa puerta Te daría un abrazo y un beso Te llamaría de nuevo para darte más Si supiera que esta fuera la última vez Que voy a oír tu voz Grabaría cada una de tus palabras Para poder oírlas una y otra vez indefinidamente Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo Diría te quiero Y no asumiría tontamente que ya lo sabes Siempre hay un mañana Y la vida nos da otra oportunidad Para hacer las cosas bien Pero por si me equivoco Y hoy es todo lo que nos queda Me gustaría decirte cuánto te quiero Que nunca te olvidaré